Lleva los pies en la mano, lleva los zapatos en la mano. Los zapatos, llévalos en la mano. Levántate la falda. ¿Qué le deben de hacerle la...? ¿Cómo es esa? Aquí los coloca y sale pitada. Es que ella es muy inquieta. ¿Qué le pasa? Usted se pasa tomando fotos ya, la verdad que estoy ya. No, es una foto, es un video que es peor. Y a otro maquina no le gusta, apenas. El sol quema maíz.